El avión fue adquirido por la Fuerza Aérea Colombiana a través de un convenio gobierno a gobierno con la industria aeronáutica de Israel y fue adquirido para cumplir unas misiones de transporte, transporte de carga, transporte de tropa y retanqueo en vuelo. Eso nos permite a nosotros retanquear a nuestros aviones de cocafe para que puedan cubrir cualquier parte del territorio colombiano desde San Andrés hasta Leblis. Podemos transportar entre 40 y 50 toneladas de carga, podemos transportar hasta 210 pasajeros, podemos adaptar las sillas rápidamente para que ellos puedan viajar cómodamente y además de eso podemos utilizarlo para retanquear nuestros aviones de cocafe. El programa total de la compra del avión y su modificación tuvo un costo de 57 millones de dólares. En este momento vamos a iniciar todo el proceso de entrenamiento de retanqueo en vuelo con nuestros aviones de combate. Digamos que nuestras primeras misiones van a ser en Colombia para poder adaptar el avión a los diferentes aeropuertos, poder entrenar nuestras circulaciones en los diferentes aeropuertos. Esas van a ser las primeras misiones. Recibimos un entrenamiento de simulador de vuelo en Estados Unidos, un curso muy completo para manejar todas las situaciones de procedimientos normales y emergencia del avión. Posteriormente recibimos un entrenamiento en Israel donde se hizo la modificación del avión, específicamente sobre los aspectos nuevos del avión que no tiene un avión comercial, toda la conversión que se hizo por el sistema de carga y para el sistema de reabastecimiento en vuelo. Básicamente ese ha sido el entrenamiento. La operación de este avión de este tamaño, pues es el avión más grande que tiene la Fuerza Aérea Colombiana, nos ha llevado a tener que conocer aspectos nuevos, tanto de la operación en tierra como de la operación en vuelo, a las que no todos estábamos acostumbrados. Igualmente la operación del sistema de reabastecimiento en vuelo, aunque ya tenemos un avión con esa capacidad, pero pues en este tipo de aviones es nuevo. Desarrollar las multiplicaciones que, digamos, en nuestros conceptos doctrinarios llamamos de multiplicación de la fuerza, que es el transporte de tropas, el transporte de carga y proporcionar reabastecimiento en vuelo para ampliar la capacidad operativa de nuestras aeronaves, ampliar su alcance. Básicamente esas serían las misiones. ¡Gracias!